a otros lugares, a la universidad, a mis compañeros o personas que tal vez de la comunidad, porque sé que también ellos como yo queremos estudiar, queremos ser alguien en la vida y aportar algo a la sociedad. Muchas gracias por apoyarme en mi estudio, muchas gracias por darme esta oportunidad. Pondré todo de mi parte, trabajaré duro, estudiaré más, no solamente por conocer, sino por ese conocimiento poner en práctica y ayudar a mi comunidad. Luego de ser doctora, tengo muchos planes, pero primeramente, al comenzar a trabajar, me gustaría pecar a alguien, no quedarme con lo que fui beneficiada, sino que trabajar en alguien. Sé que hay muchos niños que después que yo me gradúe, ya viejita se puede decir, también estarán necesitados de un estudio. Por lo tanto, terminar mi estudio, graduarme, trabajar, querer estudiar mi especialidad, que tengo pensado neurología o cardiología, siempre en pediátrico, pero también quiero becar a un estudiante, uno o dos estudiantes, hacer actividades, proyectos en mi comunidad. Me gustaría hacer un, como un refugio para todas las personas que no tienen hogar, donde pueda darle alimentación, darle salud como médico. Pero sí, es un sueño que tengo con mi mamá, hacer un lugar así, llegar a todos los borrachitos del barrio, los borrachitos de San Juan, llegar, darle baño, darle un lugar donde dormir, darle alimentación y darle salud. Porque en mi barrio he visto esas dificultades. Además, tengo pensado poner un pequeño consultorio en mi casa, donde dar servicio a la comunidad, no tan caro, porque sé que la economía no es tan buena, pero sí darle un buen trabajo, un buen beneficio a ellos. Porque no todos tenemos los recursos para ir a una clínica privada a pagar.